Música Pensé que nunca se irían. Sabía que era usted ambicioso, pero no que tuviese tanta prisa en quitarme el sitio. Me preguntaba lo cómoda que sería. Y no está nada mal. La felicito. Ha sido usted muy convencente. Les ha engatusado con su palabra y con su belleza. O sea, usted podría venderle una estufa al mismísimo diablo para ser una mujer. Ha estado brillante. ¿Para ser una mujer? Para ser una mujer que no ha dirigido nunca a una compañía como esta. Al principio de la reunión he observado cómo la miraba. Con un cierto prejuicio, pero han acabado comiendo de su mano. Enhorabuena. ¿Y usted tiene alguna duda sobre el proyecto? No, no tengo dudas sobre la viabilidad. Tengo dudas sobre una persona y sobre el papel que va a desempeñar en este negocio. ¿Está hablando de Íñigo Peñalver? Sí, no se haga la ingenua conmigo. Sí, se trata de Íñigo Peñalver. No acabo de entender en qué consiste su relación. Sea la que sea, a usted no le importa. Y no se preocupe que Íñigo no será ningún obstáculo para nosotros. Está segura. No es precisamente simpatía lo que siente su amigo por mí. Hay mucho en juego como para que rencillas personales no nos dejen ver el bosque. Al igual que mi marido, Íñigo tiene dudas sobre la viabilidad del proyecto. Por eso prefiero mantenerlo al margen. Cuanto menos sepa, mejor. ¿Contento? Mucho. Era lo que deseaba oír. Y ahora, si me permite, tengo trabajo que hacer. Antes le he dicho que la reunión había ido muy bien, pero no es del todo cierto. Les hemos omitido nuestro pequeño problema. La moderna. El salón es nuestro talón de Aquiles. ¿Cómo piensas solucionarlo? Íñigo. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Íñigo, Aguirre es un empresario. Estamos hablando de negocios. ¿Un empresario? Así que ahora se le llama así a un traficante de armas, a un extorsionador, a un secuestrador de niñas. Cuida esa boca, Peñalver. No te lo tomes como nada personal. Los negocios son así. ¿Hacer negocios con Aguirre? ¿Por qué? Si te calmas, te lo explico. No hay nada que explicar, Carla. Te guste o no, vivimos en un mundo sin escrúpulos. Y quizás tú tienes demasiados. Fue lo que me enseñó tu marido. Mi marido ya no está. Ahora la que toma las decisiones soy yo. Cuando pensaba que habías llegado demasiado, luego resulta que me quedo corto. Y siempre termina sorprendiéndome. Esto es demasiado. ¡Incluso para ti! Me sorprendes, Peñalver. Te tenía por un hombre educado. No se puede hablar así a una señora y mucho menos en su despacho. Este no es su despacho. ¿Qué has dicho? No se puede hablar así a una señora y mucho menos en su despacho.